Hoy se ha conocido la realidad. El parón de la actividad en España por la crisis del coronavirus y el decreto del estado de alarma ha provocado que se hayan destruido en este país 832.000 puestos de trabajo de una atacada. Más de 800.000 personas que tenían trabajo y que han dejado de cotizar a la Seguridad Social. Esta es la peor cifra que se conoce desde que se contabiliza oficialmente por el INEM el Registro de Trabajadores en España. Nunca se había parado el país en seco y nunca las empresas se habían visto obligadas a echar sus trabajadores de esta forma tan terrible. Esas cifras devastadoras no se contabiliza el casi millón y medio de ciudadanos españoles a los que las empresas le ha aplicado un ERTE, lo que significa que en cuanto se levante el estado de alarma, la mayoría de las empresas no puedan recuperar a sus empleados y se vean obligadas a despedir directamente, por lo que algunos analistas consideran que se destruirá en este país más de 2 millones de empleos durante los próximos meses, entre marzo, abril y mayo.